El Corte de la Comunidad 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 ¿Aló? Hola, ¿cómo estás? Ay... Oye, ¿por qué me viniste hoy día? Te estamos harto de enveneno Mucho, mucho ¿Cómo? ¿Te has resfriado? Ah, por eso te llegué a San Antonio Que la traje mi hija y voy a estar resfriado Porque si no, se te pueden peorar ¿Con qué te estás harto? Con nadie ¿No te dejé harto la otra vez? A ti no te importa Bueno, ¿y qué? ¿se me importa? No, 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 mándate ¡Sale de aquí! ¡Sale! ¡Sale de aquí! ¡Sale de aquí! ¡Sale de aquí! ¡Sale de aquí!